Si corrigiéramos la hipertensión, tendríamos un pronóstico de moro y mortalidad en esas tres variables, especialmente en las condiciones cardiovasculares, radicalmente diferentes de no tenerlas controladas. Ya que el adecuado o control de la hipertensión reduce ACV en 40%, una cifra grande por una enfermedad tan frecuente. Infarto de miocardio, 20%, insuficiencia cardíaca en 60%, por controlar una enfermedad que teóricamente es fácil de controlar. Porque el tratamiento de la hipertensión arterial es altamente efectivo, muy efectivo. Disponemos de medicación ahora simplemente casi milagrosa, que tiene un gran impacto en el control de la hipertensión. El manejo se inicia con modificaciones en estilos de vida, cosa fácil de decir, difícil de hacer. Conseguir que un paciente deje la vida sedentaria, coma sano, es una empresa no imposible, pero bastante difícil. Hay que saber que es un reto mayor. Y claro, para nosotros hablar 30 segundos del tema, no resuelve el tema. Hay que comprometerse con el paciente si no quiere obtener resultados. Hay una gama de opciones. Los de elección son los inhibidores ECA, pero todos son de resultado y eficacia bien parecida. De buena tolerancia. En el april sería el prototipo de los fármacos por costo, eficacia, de primera línea. La razón para usar ARA2, Palsartan, Pernisartan, Irversartan, etc. Solamente es para el 5% de pacientes que no tendrían inhibidores ECA. Es la única razón para usar los Sartanes. Otra opción antigua y de alta actividad es la hidroclorotiazida. Amlo y pino es otra opción. Atenolol o algunos de los beta bloqueadores más nuevos. Pero al final el impacto de eficacia es similar. ¿Qué se hace si no se controla con un solo fármaco? La opción es bien simple. Se da a dos fármacos. No se sube la dosis. Si uno da en el april 10 miligramos y dobla la dosis, no doble el efecto. El efecto sube, la eficacia sube en un pequeño porcentaje. No vale la pena añadir, estar confiando en doblar dosis. Más efectivo largamente es añadir segundo fármaco. Y si no responde a dos, tres fármacos. Y si no responde a tres, cuatro fármacos. Con esto controlamos el 95% de los casos. Los pacientes que se controlan con un fármaco son como 50%, 55%. Con dos fármacos nos acercamos a 75, 80%. Con tres, 85, 90%. Y con cuatro, 90, 95%. O sea, el tema es añadir fármacos. Se añade simplemente. No hay problema. Y un truco que ayuda mucho es tomar toda la medicación junta en la mañana, levantarse y ayude. Lo primero que hace el paciente antes de bañarse, cepillarse, etc. Es tomar su fármaco. Si es uno, dos, tres o cuatro, lo que necesite. Los toma todos juntos a la vez. Eso que el paciente quiere tomar con comida, tomar uno en el almuerzo y otro en el almuerzo, es una invitación a bajar bastante la adherencia. No tiene sentido estar fraccionando tomas. Todas juntas al levantarse junto con los otros fármacos que el paciente puedan necesitar en ayunas. Y la otra cosa maravillosa de estos fármacos es que han bajado tremendamente de costo y valen entre dos a ocho soles al mes cada uno de ellos. Hay fármacos de igual eficacia, de también buena tolerancia, pero el costo es diez, veinte veces más alto. No veo razón para utilizar un medicamento veinte veces más caro que tiene la misma eficacia y la misma tolerancia que el medicamento de referencia. Y la tolerancia de todos en realidad es muy buena. En el atril, ¿qué esperas? Dos, cinco por ciento hay que interrumpir y pasar a otro, que puede ser un ARA2. Hidrocloroteacida, hiperglicemia, no es algo menor, pero es raro. Amlo de impino, ese sí no es tan raro. Y DEMA, si es EEMA, pues coges otra clase terapéutica. Y Atenolol, impotencia, no es tan frecuente, pero se da bradicardia también, puede ser motivo para suspender la ósea. En general la tolerancia es bastante buena.